Buenos días aquí nos encontramos grabando en el estado de Michigan Somos gente de Polito Allende, San Juan de Allende y de Durango Pues aquí les dejamos este video a continuación ¡A la pérdida de la pérdida! ¡A la pérdida de la pérdida! ¡A la pérdida de la pérdida de el ¡산! ¡Gracias! 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 ¿Está abriendo la puerta? ¿Los chistes es el mayordomo? Ah, ¿Los chistes es el mayordomo? Ah, ¿Los chistes es el mayordomo? ¿Está bien? Hay que secuadrar mi cuñado y que diga Mi cuñado es el mayordomo y la chistes ¿No está por qué se encalaba la cadena? Sí, sí ¿Los chistes es el mayordomo? ¿Los chistes? ¿Qué compañero está en el mar? Hola, mi cuñado En el carretó la llave. Se muñece de la llave, ¿alguien? ¿Los chistes? ¡No, no! Bien, aquí hay un frío. ¿El marco te quedan aquí arriba? ¿Alguien? ¿En tu corazón? ¿En tu corazón? ¿Estás bien? ¡Buen día, hoy! ¡Buen día, hoy! hola No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.